En los organismos municipales, por ejemplo, solamente se paga el 35% del agua. Y lo sabemos, porque a lo mejor algunos dicen, bueno, pues es que yo el agua la tengo cada tercer día, o cada mes, o cada semana, no sé. Pero tenemos que darle la importancia al agua como no debe ser, como no se la hemos dado en estos últimos tiempos. La industria tiene que tener que pagar lo que se aprovecha de agua. Las grandes cerveceras, las refresqueras, las del papel, las mineras, tienen que pagar lo que debe de ser del agua. Y un problema del Kutzamala es ese, que primero nos estamos acabando el agua, porque en el Estado de México, parte del Estado de México, porque también viene para el Estado, y en el Distrito Federal, nuestras redes son de hace 40 años, son redes ya muy viejas, no hay infraestructura, y no hay infraestructura porque tampoco no le meten dinero a la infraestructura. ¿Qué se está tratando de hacer? Se va a hacer esta cruzada de auditoría, y muy, muy tranquilamente, haciendo unos números grandes, unos números alegres, se van a tratar de recuperar cerca de 35 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto paga un OXO de agua? Paga un metro público, 20 pesos, mi mes. Y ellos dicen que porque no gastan agua, que no son industria. Pero mínimamente en un OXO son dos turnos de cuatro agentes, mínimo, digo, y a veces son tres turnos de cuatro agentes, son doce agentes. O sea, un metro cúbico, pues es complicado que estén pasando ese huevo. Hay cerca de 20 mil OXOs en la República Mexicana. Si le metiéramos nada más mano a los puros OXOs, estaríamos recuperando cerca de 6 mil, 7 mil millones de pesos. A los puros OXOs, ¿eh? Y que son empresas de la pobre empresa de la FEMSA, que no tienen con qué pagar. Si les metemos mano a FEMSA, ¿no?, a sus embotelladoras, bueno, pues estamos hablando de que ya es otro alante. Entonces, ya se hizo este análisis en la Comisión. Hay cerca de 35 mil millones de pesos que se pueden recuperar. Y ya en una forma más se va a tratar de llegar a cerca de 70 mil millones de pesos.